hola queridos amigos me alegro de estar en su presencia aquí vamos nombre de la modelo nastia abramova ocupación modelo ucraniana de talla grande y curvas representante de marca activista de la positividad corporal creadora de contenido digital estrella de instagram youtuber tiktoker figura pública modelo de estilo de vida fashionista celebridad de internet e influenciadora de las redes sociales lugar de nacimiento kiev ucrania fecha de nacimiento 8 de abril de 1998 signo astrológico aries residencia actual nueva york nueva york eeuu herencia ucraniana origen étnico blanco representante de la marca gervé lecker agencias de modelos supreme management city models monster management site management studio model work elite model management mercy management robo models metro models es models scoop models mc2 model management y volumina models sus publicaciones en revistas son las siguientes amica anotter cr fashion book ella french glamour efe gracia mirror sopapro fanzine harper's bazaar heroine el oficial marie claire madame figaro on the rocks redmi ziki estella 12 vestal vogue wwd wallpaper y jalouse nastia ha participado en desfiles de moda para 3.1 philip lynn adam salman adeam alexander mcqueen alexis mebel andrew jean anteprima antonio marras antonio berardi arthur arbison band of outsiders blue marine calvin klein cedric charlie celine chanel christian cowen christopher kane andreco reyes kuzni etoch's creatures of comfort cynthia rowley damir doma del pozo dion lee dolce y gabbana duhoar edon elie saab erdem eudon choy salvatore ferragamo jiamatista baggi gucci thierry thomas tate tim coppins tome victoria backham y veronique branquino ha realizado campañas publicitarias para jerve leger jogan intermix yodona iris vanerpen isola marras joan galliano just cavalli genzo christophe lemer marchesa marnie max mara milly misoni montler monique luillier monce roberto cavalli rochas rodarte roderger roxanda y lincic chiatsi chen self-portrait chiaparelli si es marjan special projects sport max staur suno juliana sergenko sadig y volter ciro y maría cornejo jikin jin jigalas lowell yang li y suair murah models.com la incluyó en la lista de las mejores recién llegadas de la primavera barra diagonal verano de 2016 estas son sus descripciones detalladas seguidores en instagram 19,8 mil patrimonio neto 2,2 millones de dólares sus ingresos provienen del modelaje los anuncios y las promociones pagadas características físicas color de pelo castaño claro color de ojos azules altura 1,65 metros peso 70 kilogramos figura corporal curvilínea y delgada medidas corporales tamaño del busto 77,5 centímetros tamaño de la cintura 58,4 centímetros y tamaño de la cadera 87,5 centímetros tamaño de los zapatos 21,5 centímetros y tamaño del vestido 2 a 4 estados unidos estado civil desconocido gracias por estar siempre pendiente adiós te